Ordenadores cuánticos, supremacía cuántica, espacios cuánticos... ¿Qué es todo esto? ¿Por qué se habla últimamente tanto del tema? ¿Y qué supone para la humanidad? Pues en el vídeo de hoy vamos a salir de duda y vamos a darle forma a todos estos conceptos. Muy buenas yataqueros, ¿cómo estáis? Soy Ana Boria y si has llegado hasta aquí es posible que sea porque no tienes ni idea de lo que son los ordenadores cuánticos. Pues la verdad es que yo tampoco lo tengo claro, así que oye, si hay algún alma caritativa que llegue por casualidad a este vídeo, que nos deje en los comentarios lo que significa esto de los ordenadores cuánticos. Yo me despido. Que no, que no, que es broma, que todavía no me voy. He hecho los deberes, me he puesto a estudiar y voy a intentar explicar todos los conceptos que os mencionaba antes de la manera más sencilla y amena. Y no digo que no vaya a ser un vídeo un poquito largo, pero seguro que cuando termine cualquier persona va a poder entenderlo. Y para comprender todo esto, lo primero es definir de alguna manera qué es eso de lo cuántico. Bueno, pues a grandes rasgos podríamos decir que lo cuántico aparece cuando analizas partes tan pequeñas del universo, al tamaño de partículas, y desaparecen las leyes que forman la física clásica, dando lugar a leyes nuevas. Y dicho esto, para poder hablar de ordenadores cuánticos antes debemos analizar algunos pequeños conceptos. Dadme un momento que voy a por la pizarra. En un ordenador normal se emplea el lenguaje binario. ¿Qué significa esto? Pues que la unidad mínima de información son los bits. Cada bit puede adquirir en un momento concreto el valor 0 o el valor 1. El 0 y el 1 se utilizan simplemente porque es la forma más sencilla de medir la electricidad. Si hay corriente eléctrica, 1, y si no la hay, 0. A su vez, los bits se agrupan para formar palabras de distinta longitud. Cuanta más longitud, más información. ¿Y qué pasa si queremos saber cuántos valores diferentes de 0 y 1 puede adquirir un conjunto de bits? Pues tendremos que hacer una operación sencilla, 2 elevado a n. Aquí el 2 hace referencia a que podemos tener dos valores, 0 o 1. Y la n al tamaño del conjunto de los bits. Que si queremos saber las combinaciones que tenemos con un conjunto de 2 bits, por ejemplo, tendremos que hacer 2 elevado a 2. Nos da 4. Las combinaciones serían 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Para que termines de entender el lenguaje binario, os voy a poner un ejemplo práctico de cómo se representaría en binario un número decimal. En este caso va a ser el 13. El número 13 en binario se representa con 1, 1, 0, 1. ¿Y qué tenemos que hacer para averiguar esto? Pues nos tenemos que fijar en las posiciones de esos números. El 1 de la derecha tendría la posición 0, el 0 la posición 1, el 1 la posición 2 y el otro 1 la posición 3. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Pues vamos a ir de izquierda a derecha cogiendo cada número binario y lo vamos a multiplicar por la operación que os comentaba antes. En cada número tendremos que sustituir la n por la posición del número en binario. Es decir, que cogemos el primer 1 y lo multiplicamos por 2 elevado a 3 de su posición, más 1 por 2 elevado a 2, más 0 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 0. Si resolvemos estas operaciones obtenemos que 8 más 4 más 0 más 1 es igual a 13. Bueno, pues justo aquí, con todo esto que os acabo de explicar, es donde encontramos la principal diferencia entre los ordenadores clásicos y los cuánticos. Vamos a pasar de hablar de bits a hablar de qubits. ¿Y dónde está la magia de los qubits? Pues que en vez de adquirir valor 0 o 1 en un momento concreto, pueden adquirir un montón de valores de 0 y 1 de manera simultánea. ¿Os suena el gato de Rodinger? Pues eso. Además, donde en un ordenador clásico el tamaño del conjunto de bits era n, en uno cuántico tendremos 2 elevado a n, que a su vez significa que el aumento de la capacidad de un ordenador clásico al introducirle más bits se hace de forma lineal, mientras que en uno cuántico, cuando añadimos más qubits, la capacidad aumenta de forma exponencial. Y os pongo de nuevo un ejemplo para que lo entendáis mejor. Si con un PC clásico pasamos de 4 núcleos a 8 núcleos, haremos aproximadamente el doble de cálculos. En cambio, si en un ordenador cuántico pasamos de 4 qubits a 8 qubits, sería 16 veces más potente. Con todo esto ya tenemos claro cómo miden la información los ordenadores cuánticos, pues ahora nos queda ver cómo se opera con dicha información. En los ordenadores clásicos se opera con los bits utilizando lo que se denomina como puertas lógicas. Estas puertas lógicas no dejan de ser operaciones lógicas de álgebra de Boole. Este álgebra tiene una estructura diseñada para que sólo se pueda adquirir uno de los dos valores posibles. Lo que decimos siempre, ¿hay corriente o no hay corriente? Uno o cero. Y es que existen distintos tipos de operaciones lógicas básicas, pero en esta ocasión no me voy a parar a explicarlas porque no es necesario. Lo que tenéis que saber es que sirven para modificar el estado interno de la CPU y así poder resolver las distintas tareas que hacemos en un ordenador normal. Pues bien, este conjunto o secuencia de operaciones lógicas que modifican el estado interno de nuestro procesador es lo que llamamos algoritmos. Este concepto seguro que sí que os suena. Esto pasado a un ordenador cuántico funciona prácticamente igual, solo que aquí tendremos puertas lógicas cuánticas para resolver operaciones lógicas cuánticas. La cuestión es que aunque estos algoritmos cuánticos van a resolver los mismos problemas que se plantean con los ordenadores clásicos, estos van a ser más rápidos o más eficientes, o que incluso se utilicen estos algoritmos cuánticos para resolver problemas que se han planteado en ordenadores clásicos pero que hemos sido incapaces de resolver. La principal conclusión que sacamos de todo esto es que los ordenadores cuánticos son mucho más potentes que los clásicos. Y entonces tal vez os estaréis preguntando que por qué no se utilizan los ordenadores cuánticos en nuestro día a día. Pues la cosa es que los ordenadores cuánticos aún necesitan mucho trabajo y mucha investigación para que puedan llegar a ser útiles de verdad. Actualmente los investigadores cuentan con pocos algoritmos para realizar las operaciones cuánticas, por lo que aún no somos capaces de resolver demasiados problemas. Además suceden distintos fenómenos que dificultan mucho mantener el estado de un sistema cuántico estable. Bien, pues uno de esos fenómenos es la de coherencia cuántica. Pero es que antes de poder explicaros exactamente en qué consiste, debemos comprender el concepto del entrelazamiento cuántico. No me voy a parar en definiros el entrelazamiento. Os voy a poner un ejemplo práctico para que sea fácil de comprender. Vale, si cogemos una partícula a la que vamos a llamar A y la enlazamos con una partícula a la que vamos a llamar B, da igual lo mucho que las separemos o las distanciemos físicamente, aunque una esté en la otra punta del planeta, los cambios que hagamos en la partícula A se van a ver reflejados automáticamente en la B. Magia. Y dicho esto, ¿qué es entonces la decoherencia cuántica? Se produce cuando desaparecen las condiciones necesarias para que se mantenga estable el sistema de un estado cuántico entrelazado. Es decir, que nuestra partícula B iría por libre y le daría exactamente igual lo que hiciese la A. Vamos, que llegamos a la física clásica. O sea, que cuando aparece la decoherencia cuántica desaparecen los efectos cuánticos. Esto a su vez implica que vamos a tener errores y que los resultados que nos van a dar las operaciones no van a ser correctos. Vamos a volver al listado de problemas de los ordenadores cuánticos. Y es que, como ya hemos visto, los estados cuánticos se mantienen durante un periodo de tiempo limitado. Y es justo ese tiempo el que tenemos para llevar a cabo los algoritmos cuánticos. Pero es que además, cuantos más qubits, más difícil es mantener bajo control los errores y preservar el estado cuántico del sistema. Pues también vamos a tener que hablar de temperatura, porque es que los qubits pueden cambiar de estado de manera totalmente espontánea si no se trabaja a una temperatura adecuada. ¿Y cuál es esa temperatura adecuada? Pues es que es alucinante porque tienen que trabajar a temperaturas extremas y extremas de verdad, cerca del cero absoluto. Y voy a abrir un paréntesis para los que no hayan escuchado antes este término. Cuando hablamos de cero absoluto nos referimos a una temperatura teórica de menos 273,15 grados centígrados. Esta temperatura aún no hemos conseguido alcanzarla, pero es que por mucho que nos acerquemos, está demostrado teóricamente que es imposible que consigamos alcanzarla. Y os preguntaréis que ¿por qué es esto? Pues es que cuando llegamos al cero absoluto las partículas se quedan totalmente inmóviles. La cosa es que, como siempre, en la física cuántica esto no funciona así. Y por muy baja que sea la temperatura, las partículas es imposible que no tengan absolutamente nada de energía. Siempre se queda una pequeña energía residual y a esa se la conoce como punto cero. Como dato curioso os contaré que la temperatura a la que trabajan los equipos cuánticos que tienen las compañías como Intel, Google o IBM es de unos 20 milikelvin, que son aproximadamente menos 273 grados centígrados. Sabiendo esto os podéis hacer una idea de lo complicadísimo que es tener un sistema de refrigeración así y encima mantenerlo con temperaturas tan bajas. Pues es precisamente este problema de refrigeración lo que hace que los ordenadores cuánticos tengan ese aspecto tan extraño. Como curiosidad os contaré que en 2018 en SATACA pudimos visitar las instalaciones de Intel en Holanda. Durante la visita, James Clark, el director del laboratorio de computación cuántica, nos confesó que para que un ordenador cuántico sea significativamente mejor que uno clásico tendría que trabajar con unos mil qubits. Solo así llegarían a ser realmente relevantes. Pues si tenemos en cuenta que actualmente se trabajan con decenas de qubits os podéis hacer una idea de la de trabajo o investigación que queda por delante. Y aunque os puedan parecer cifras desalentadoras, lo cierto es que en los últimos 20 años se han conseguido muchísimos avances que dejan claro que de verdad merece la pena tantísimo esfuerzo. Y es justo aquí donde nos toca hablar de supremacía cuántica. Y tranquilos, no os preocupéis que a partir de este punto llegan los conceptos sencillos, os lo prometo. Alcanzar la supremacía cuántica no es más que alcanzar el hito de conseguir que un ordenador cuántico sea más rápido que uno clásico cuando ambos se enfrentan a resolver el mismo problema. Y sí, esto ya ha ocurrido varias veces de hecho durante los últimos años. En 2019, el equipo de investigadores de Google liderado por John Martinis consiguió alcanzar la supremacía cuántica utilizando el procesador Sycamore de 54 qubits. El logro de Google no tardó en quedarse pequeño porque en diciembre de 2020 un equipo de investigadores de China, dirigido por Jianwei Pan, alcanzó la supremacía cuántica con un procesador superconductor de 66 qubits, de los cuales utilizaron solo 56. Y no se queda aquí la cosa, y es que este mismo equipo dio a conocer hace unos meses su nuevo hito, en el que consiguieron emplear 60 de los 66 qubits. Y aunque no os lo creáis, sí, esos 4 qubits marcan la diferencia y suponen un nuevo hito. Y es que os lo contaba al inicio del vídeo, cuando añadimos qubits a un proceso cuántico, aumenta el rendimiento de manera exponencial. Y en este caso, siendo 4 qubits, tenemos 16 veces más rendimiento y más potencia. Y después de toda esta información, nos queda aún la pregunta estrella. ¿Qué hace falta para que un ordenador cuántico llegue a sernos de utilidad en nuestra vida? Y no os vayáis que os prometo que queda ya muy poquito por contar. Bueno, pues lo primero que necesitamos son qubits de más calidad. Ya hemos visto que la información cuántica con la que operamos se destruye en un periodo de tiempo concreto, por lo que tener qubits de más calidad nos permitirá dilatar más la vida útil de cada información cuántica y llevar así a cabo operaciones más complejas. Hace falta además un sistema de corrección de errores para garantizar que los resultados que nos entrega nuestro ordenador cuántico son correctos. Porque como ya hemos visto, aún no tenemos un sistema así. Y a medida que se integran más qubits, los ordenadores cuánticos se vuelven más complejos. Además, necesitamos desarrollar nuevas herramientas que nos permitan controlar los estados cuánticos con precisión. Por supuesto, también hace falta desarrollar más la arquitectura de los propios ordenadores. Pero sin duda, uno de los mayores retos a los que se enfrentan los investigadores es el de implementar nuevos algoritmos cuánticos que sean capaces de ayudarnos a abordar los problemas que no podemos resolver con los superordenadores clásicos más potentes que tenemos hoy en día. Y os vuelvo a mencionar a James Clark, porque es que cree que si se mantiene este ritmo de desarrollo, en unos 5 años podríamos tener ordenadores cuánticos muy interesantes, capaces de alcanzar incluso las centenas de qubits. Por su parte, los expertos e investigadores confirman que hasta que no pasen por lo menos 15 años, no tendremos ordenadores cuánticos que sean realmente relevantes. Si hay algo que debe de quedarnos claro después de toda esta chapa que os he contado es que los ordenadores cuánticos no vienen para reemplazar a los clásicos, sino más bien para complementarlos. Y ahora sí, seataqueros, llegamos al final del vídeo. De verdad espero que os haya resultado interesante, que os haya gustado y sobre todo que os haya resuelto dudas. Por favor, dejadme en comentarios todo lo que opinéis al respecto de los ordenadores cuánticos. Yo me despido y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. ¡Chao!